9 con 11 minutos, mire, esto ya se está volviendo una mala costumbre en la carretera Saltillo-Monterrey. Nuevamente y por segundo día consecutivo colapsó, pero en esta ocasión colapsaron las dos vías, la de Cuota y la Libre. Muchas personas se quedaron varadas durante horas y horas y horas atrapadas en el tráfico, en esta carretera, trabajadores que no llegaron a sus empleos, tanto de Saltillo hacia Monterrey como de Monterrey hacia Saltillo, algunos perdieron sus vuelos, muchos perdieron sus vuelos y por ahí incluso se supo de un grupo de niños que se quedó atrapado y que tuvieron ahí serios problemas de deshidratación. Vamos a ver la historia del día. Lo que cada vez es más común, el tráfico de Saltillo a Monterrey se detuvo desde las primeras horas del jueves, tanto en la carretera como la autopista, por lo que cientos de conductores y acompañantes quedaron atrapados en un mega embotellamiento por horas. La Libre se encontraba cerrada porque, aunque fue abierta en la madrugada tras el fatal accidente del miércoles por la tarde, conductores estaban dormidos y no avanzaron sino hasta después de las 8 de la mañana, mientras que la de Cuota se paralizó por un accidente de un tráiler en el carril de alta velocidad a la altura de Terra Alta alrededor de las 7 de la mañana del jueves. Así, llegar a trabajar al estado vecino, a la consulta, a los hospitales de especialidades o bien cumplir con la entrega de algún cargamento para empresas resultó una odisea. Los conductores descendían de sus vehículos forzando la mirada al máximo para ver una fila kilométrica que no tenía fin, con impotencia, porque solo podían hacer eso, observar y esperar. A las 9 la autopista comenzó a avanzar lentamente y así siguió a cuenta gotas el flujo, con un solo carril habilitado, mientras la Libre ya con normalidad se podía transitar, pero con serias afectaciones en el itinerario de miles que ya había dejado. La autopista se normalizó hasta después de la 1 de la tarde, dejando pérdidas de tiempo y de dinero a miles de viajeros. Para Telezócalo, Carlos Rodríguez.